Feliz aniversario, querido distrito de San Mielito, hoy antes de continuar con nuestra celebración quiero que hagamos un minuto de silencio por un suceso muy trágico ocurrido el día viernes en el centro comercial de Ojo de Agua, en nuestro distrito de San Mielito, donde una joven, Rosa Rose, un joven sin hogar, fue víctima de un terrible asesinato. Quiero que a pesar de las festividades y de que tuvimos el desfile y que eso estuvo presente a toda la distancia, honremos la partida de Rosa Rose y damos nuestro esfuerzo porque nadie de los calles siga viviendo la vulnerabilidad y en la exposición en la que se encuentran, ni en este distrito ni en el resto del país. Todo me pierdo.